Me llamo María Sanjil, soy Donostiarra, nací en San Sebastián, he estudiado filología bíblica trilingüe, pero toda mi vida profesional, hasta hace 10 años, he estado en el Partido Popular, en el País Vasco, combatiendo desde luego el nacionalismo obligatorio en el que nos vemos inmersos en comunidades como el País Vasco o Cataluña. Actualmente trabajo en la Fundación Villa Cisneros, que es una fundación sin ánimo de lucro, que se basa en la defensa de los principios del humanismo cristiano, y también, por supuesto, en la defensa de España y de lo que España representa. Yo estudié en Salamanca, hice la carrera de filología bíblica trilingüe, siempre me ha encantado el latín, y siempre me he visto de profesora de latín, pensaba que mi vida profesional iba a ser la docencia, o estar en una biblioteca, archivando libros, haciendo traducciones, me gustaba mucho todo ese mundo. El hecho de vivir en San Sebastián te marca, te marca políticamente, porque, claro, la juventud en los años 80 en San Sebastián teníamos atentados cada muy poco tiempo, entonces es verdad que en mi casa siempre hemos tenido un espíritu cívico bastante desarrollado, hemos ido siempre a las manifestaciones, hemos intentado siempre dar la cara en contra del terrorismo de ETA, entonces eso lo tenía inculcado desde pequeña. En mi casa no éramos nacionalistas, éramos lo que yo creo que es gente normal en contra del terrorismo. Volví de Salamanca, estuve un periodo en Alemania aprendiendo alemán, y luego quise dar clase aquí de latín, pero bueno, fue bastante difícil, porque ya en aquella época, en el año 89, 90, ya empezaban a pedir tener determinado perfil de euskera, aunque fuera para dar la asignatura de latín o de griego, y yo tenía mucha relación personal con la gente del Partido Popular, yo era del grupo de amigos de Gregorio Ordoñez, de Elena Spiro, y en el año 91 me propusieron entrar a trabajar en el grupo municipal, primero de secretaria de grupo, porque había muy poca gente en el partido, entonces había una especie como de tradición, que era que se empezaba de secretaria, y mi amiga Elena Spiroz había sido entonces secretaria, pero en el año 91 ya pasó a ser concejala, y me propusieron ocupar su puesto, y yo encantada, porque yo no conocía nada de la vida municipal, pero la verdad es que descubrí un mundo apasionante, y tuve la inmensa suerte de trabajar codo con codo con alguien tan extraordinario como era Gregorio Ordoñez, del que hoy, por cierto, se acuerda muy poca gente, pero en fin, yo creo que es de esos políticos de los que se debería hablar mucho más, y bueno, terminé siendo su asesora, porque al final había cinco concejales, entonces incorporamos a más gente en el grupo, y yo nunca pensé dar el salto a la política, porque además yo hacía un tándem fantástico con Gregorio, y cuando llegaron las elecciones del año 95, él me dijo, bueno, pues ahora tú serás concejala, y yo le dije, mira, pues no, porque tú y yo trabajamos muy bien, yo no tengo ningún tipo de aspiración política, no me gusta nada la vida pública, y estoy muy bien, de segunda, estoy encantada, y el 23 de enero del año 95 matan a Gregorio, cuando estábamos comiendo en un restaurante de la parte vieja, y bueno, pues eso supuso un antes y un después, en lo personal y en lo profesional también, porque había que decidir, venían las elecciones de mayo de ese mismo año, y que a ver qué hacíamos, y para sustituir a Gregorio vino Jaime Mayor, que también es don Ostiarra, y bueno, Aznar y él decidieron que él encabezaba la candidatura a la alcaldía de San Sebastián, una candidatura que, si llega a estar Gregorio, es clarísimo que hubiera sido el alcalde de San Sebastián, porque tenía muchísimo aprecio de la ciudadanía, es decir, era un político atípico, era muy trabajador, y era un hombre que no tenía ningún tipo de complejo en defender aquello de lo que creía, y en San Sebastián se le quería muchísimo, de gente que políticamente no eran afines, pero mucha gente le apreciaba por su valentía, por ser un hombre muy corajudo, y Jaime me pidió que fueran listas, y bueno, pues mi marido y yo decidimos que había que dar el paso, porque habían matado a Gregorio, y no puede ser que maten a uno y todos los demás nos retiremos, entonces efectivamente pues di el paso, y fui de la candidatura número 4 o 5, no me acuerdo de qué fui, de concejal, y ahí empezó mi vida política, yo no quería estar en primera fila, pero bueno, pues por abertades de la vida y por circunstancias, en el año 99 fui candidata a la alcaldía, en el 2003 también, y en el 2001 me presenté también para el Parlamento Vasco, aunque bueno, me presenté y luego volví al Ayuntamiento, porque a mí lo que de verdad me gustaba era la vida municipal, fui presidenta del partido en Guipúzcoa, en el año 99, y en el año 2004 me nombran presidenta del PP del País Vasco, y en el año 2005 me presenté de candidata al Endacari, no gané, claro, pero fue una campaña bastante apasionante con Ibarretxe, y estuve en el Parlamento hasta el año 2008, 2009, 2008, que dimití, porque no estaba yo muy de acuerdo con el giro político de Mariano Rajoy, y entendí que él era el presidente del partido, y que si yo no estaba de acuerdo, pues la que me tenía que ir era yo, y abandoné todo, la presidencia, el Parlamento, sigo siendo afiliada del partido, pero estoy fuera de la política. Éramos un poco apestados, porque los del PP éramos apestados, y en cierto sentido seguimos siendo apestados, pero no vivíamos con miedo, es decir, vivíamos con la angustia del terrorismo de ETA, y vivíamos yendo a funerales, a entierros, pero no nos sentíamos en la diana de ETA, entonces no vivíamos con el miedo personal de que nos pudiera pasar algo, de hecho, íbamos a los restaurantes y nos sentábamos sin mirar la puerta, es decir, no es como ahora, que yo ahora llego a un restaurante, y busco siempre sentarme mirando la puerta, entonces no teníamos adquiridos esos hábitos de precaución, no mirábamos debajo del coche, no teníamos sensación de miedo personal, desde que matan a Gregorio sí, es decir, ETA decide que va a empezar a matar concejales y cargos electos de partidos para socializar el terror, y para que se vea claramente cuál es su estrategia de crimen, y ahí empieza el miedo, ahí empieza el terror, porque ahí sí que sales por la mañana de casa y no sabes si vas a volver, porque te pueden poner un coche bomba, puede haber un atentado, pueden pegarte un tiro, y empezamos a vivir con escolta, es decir, dejamos de ser apestados para ser auténticos parias, porque ya no solamente éramos del PP, sino que además éramos gente que nos movíamos con escolta a las 24 horas del día, entonces eso para confraternizar con los ciudadanos, o para hacer una vida un poco normal, es muy difícil, desde el año 95 en adelante fueron años durísimos, durísimos, hasta el año 2011, en el que ETA declara el alto el fuego este semipermanente, y ya no matan, es verdad que ya no matan, y estamos encantados, y nuestra vida ha cambiado, ya no tenemos escolta, pero bueno, sigue habiendo una presencia de batasuna, es decir, nos han ganado, entonces ellos han ganado, y entonces están contentos, no les hace falta matar, pero su proyecto político está más vigente que nunca, están más activos que nunca políticamente, pero es verdad que nos dejan vivir tranquilos, siempre y cuando no molestemos, no vayamos a sitios donde ellos se pueden sentir ofendidos por nuestra presencia, no se nos ocurra ir a bares donde están ellos, o a determinadas fiestas, entonces yo es verdad, yo me muevo sin escolta, vivo muy tranquila, pero no se me ocurrirá ir la víspera de San Sebastián a la Plaza Mayor, a verizar la bandera de San Sebastián, no se me ocurrirá ir el 8 de septiembre a ver las regatas en la playa, pues porque no, porque sé que eso va a generar, no que me peguen, pero sí que haya un determinado conflicto, entonces, bueno, pues mientras no molestemos, podemos vivir tranquilos, a mí no me interesa nada salir un viernes por la noche con mis amigos, y que tengan que pelearse con nadie, es decir, bueno, pues al final yo ya sé dónde puedo ir, dónde no puedo ir, que me miren mar por la calle, me da igual, además ya me conoce muy poca gente, con lo cual ya mi vida personal, en ese sentido no pasa nada, pero mis hijos, por ejemplo, siempre se quejan de que no conocen la provincia, y les digo, pero yo cómo os voy a llevar a conocer la provincia, es decir, si vamos a cualquier pueblo de la provincia, tenemos líos seguro, y entonces, bueno, pues vivimos con eso, es decir, interiorizamos una serie de carencias, y con las que tenemos que vivir, para poder vivir tranquilos, ha habido momentos en los que, no sé, cuando vuelves a tu casa, después de enterrar a un compañero, y te está esperando tu marido, con dos niños pequeños, como es mi caso, y te dice, bueno, ¿qué? ¿y esto hasta cuándo? Y vives con cuatro escoltas, y no puedes ir al parque, y no puedes llevar a tu hijo a clase de natación, y no puedes hacer lo que hace, todas tus amigas, porque eres una persona rara, pues te planteas, lo que pasa es que es verdad, que yo he tenido la suerte, de que he tenido siempre el apoyo de mi familia, de mi madre, mis hermanos, y al final, ellos entendían, que alguien tenía que hacer, lo que mucha gente y yo, estábamos haciendo en ese momento, y te apoyan, aunque les ha costado mucho, y yo sé que mi marido, se ha tenido que callar muchas veces, porque ha sufrido mucho, porque además, él también en su trabajo, ser marido de, pues tampoco ha sido fácil, te lo planteas, pero no lo llegas a hacer, porque esto es un compromiso de verdad, intentas no flaquear, y buscas fuerzas, de donde, no sabes de dónde las sacas, pero al final, yo creo que el creerte lo que haces, el estar convencido, que lo que estás haciendo, es lo que hay que hacer, es lo que te ayuda, y te motiva, al día siguiente, ocho de la mañana, otra vez a salir, con un itinerario distinto, por un sitio distinto, por, bueno, pues, y a volver a hacer lo que hay que hacer, que los malos sean malos, lo tenemos interiorizado, es decir, ellos son malos, pero se supone que los demás, somos todos buenos, y somos muchos más, entonces, que la sociedad, nunca, haya alzado la voz, o en muy contadas ocasiones, y que hayan mirado para otro lado, y se hayan puesto de perfil, y que lo cómodo sea ser nacionalista, porque es el puerto refugio, y no quieren saber nada, de lo que te pasa, bueno, a mí, he tenido vecinos, que me han llegado a insultar, por tener, claro, llevábamos inhibidores en el coche, el coche blindado, tenía un inhibidor, entonces, yo al llegar a mi casa, la puerta del garaje, el vecino no la podía abrir, con el mando, entonces, el vecino llega, y se encara, y te dice, oye, estoy hasta las narices, de tener que bajarme del coche, por tu inhibidor, y dices, ya, pero será mejor que te bajes del coche, que no que volemos por los aires, bueno, eso tú, dices, el nivel de egoísmo, y de falta de calidad moral, llega a eso, y de eso os he tenido, pero muchísimos casos, entonces, dices, ¿cómo despertamos a la sociedad? Es decir, tienen que matarle a alguien, o tienen que ver, no sé, vivirlo en su piel, para sensibilizarse, es tremendo, es terrible, pero padres, niños, niños aplaudiendo, ¿qué les enseñan a esos niños? Y un hombre que ha sido capaz de tener a un ser humano 532 días en un zulo de nada, de dos por dos, que no, que no, que además, claro, que él se iba y lo iba a dejar morir, es decir, vale, pues él es un animal, una moral, es gentuza, pero el resto de los vecinos que le reciben, dices, pues no puede ser, y los que no dicen nada, el miedo es lo peor, porque es verdad que aquí la gente ha pasado mucho miedo, si te significabas, te señalaban con el dedo, y tu negocio, tu trabajo, tu familia, pues se veía amenazada, porque claro, eso es socializar el terror, yo mato a uno, pero todo el mundo tiene miedo, entonces el miedo, es un sentimiento que atenaza, y que impide a la gente sacar lo mejor de sí mismos, entonces yo siempre decía, yo no pido que la gente sea valiente, y estén en primera línea política, ¿por qué no? porque no puede estar todo el mundo, yo eso lo entiendo, pero que nos voten por lo menos, que si entienden lo que estamos haciendo, y lo comparten, que nos voten, porque eso nos va a dar la fuerza política, para poder cambiar la situación, pues tampoco, en el año 2000, por ejemplo, bueno, desde que gobierna José María Aznar, del 96 al 2004, fueron años durísimos, porque yo no sé si en esa temporada, mataron a 14 concejales del PP, pero políticamente, teníamos el respaldo del Estado de Derecho, y había un gobierno en Madrid, que apoyaba, y que tomaba iniciativas, que para nosotros eran fundamentales, la ley de partidos, la ilegalización de Batasuna, es decir, políticamente se actuaba, de manera que nuestro trabajo, se veía recompensado, nos decía mucha gente del PNV, nos decía, oye, pero, ¿cómo podéis vivir como vivís? pero, ¿os compensa? y yo decía, pues claro que nos compensa, porque al final, no trabajamos para nosotros, trabajamos para mejorar la sociedad, o sea, también trabajamos para que vuestros hijos, vivan en libertad el día de mañana, entonces, estas políticas, son beneficiosas para todos, y el llevarlas a cabo, bueno, pues merecía la pena, merecía la pena hacerlo, a partir del 2004, llega Zapatero, entonces, todo lo que se había, toda la estructura que se había montado, todas las políticas, las iniciativas que se habían puesto en marcha, se meten en un cajón, entonces, ya no merece la pena, es decir, ya cuando el Estado de Derecho no te respalda, cuando Zapatero tiene a gente pactando con Etarras, en el caserío, es lamentable, cuando los colectivos de víctimas, se les da la espalda, cuando se olvida, las exigencias de memoria, dignidad y justicia, bueno, pues seguimos haciendo política, claro, pero ya cuando en el 2008, también Rajoy se sube a ese barco, es bueno, pues ya no merece la pena, porque yo el sacrificio personal, lo haces, cuando crees, que tienes un respaldo, de tu partido, y del Estado de Derecho, entonces, el PP, el País Vasco, ha sido un partido heroico, donde ha habido gente fantástica, que se han dejado muchos de ellos, la vida, no literalmente, sino de verdad, se han dejado la vida, por defender España, por defender la libertad, tú no puedes dar la espalda a eso, porque, aunque solo sea por el recuerdo, de todos tus compañeros asesinados, de toda la gente, que se ha quedado por el camino, incluyo policías, guardias civiles, herchainas, periodistas, o sea, incluyo, tú no puedes olvidarte, de esas casi mil víctimas, me parece, muy ingrato, pero los partidos, están en eso, incluido el Partido Popular, bueno, yo soy de las que tengo cierta esperanza en Pablo Casado, porque creo que hay un cambio, y que se vuelve un poco a recuperar los principios, que han sido siempre la base de lo que el PP defendía, lo que pasa es que queda mucho por hacer, y Pablo tiene una herencia muy complicada, entonces yo soy de las que espero que el tiempo le ayude, que se rodee de gente, que entienda lo que hay que hacer en este país, y que se recuperen determinadas políticas, determinadas actitudes, que son de defensa de la libertad, de dejar ya de ser complacientes con el nacionalismo, que parece que todavía no hemos entendido, que el nacionalismo es insaciable, pero como es un partido, que siempre es el fiel de la balanza, para determinar quién gobierne y quién no, somos capaces de sacrificar lo más esencial, para que el nacionalismo esté apoyándonos, y yo creo que no, que al revés, que con el nacionalismo no hay nada que pactar, porque solo quieren acabar con España, y ante eso da igual que te den una presidencia de gobierno, con ustedes no queremos nada, punto final, yo dejaría de tener tanto miramiento, tanta concesión, y tanto buenismo con el nacionalismo, es decir, yo creo que el nacionalismo es pernicioso, y es malo para España, entonces quienes creemos en España, no podemos pactar con ellos, ya está bien de darles competencias, de darles dinero, de darles todo lo que piden, porque además el nacionalismo gobierna siempre, desde el último mojón que ha conseguido, es decir, ellos empiezan a pactar aquí, consiguen esto, y dices, bueno, pues ya no, ah no, no, ahora desde aquí, y todo lo que ya habéis conseguido, eso ya no cuenta, es decir, ellos siempre parten de la última cosa que han conseguido, entonces, es infinito. Gracias. 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 Gracias.